Dosis Real Cual es la chochada Casa lujosa que se mantiene enllavada Toda vía alta y cerca eléctrica Tienen su casa La vieja histérica Viven enferma porque son diabéticas Y su manera de pensar Si que es patética Su ambición para nada es limitada Le puede ver su panza bien inflamada Ya, esa es la muestra de todo su exceso Tienen sus propios carros Nunca viajan en expreso Solo viven cabreados con su perro maestrado Si salen a la calle caminan acalambrados Porque en este valle muchos han sido asaltados o robados So, ajá, ey Tienen choferes, guardaespaldas y sepoles Y su basura también llega a los manjoles Es imposible que coman Solamente frijoles Que disfruten el compás Y también estos femoles Y entonces a qué le tienen miedo Si te fijas en sus chates tienen muros Como la modelo Los besos en serpentinas que te arrancan los pellejos Ah, te fijaste ¿Y qué es la cosa? ¿Cuál es la chochada? Casa lujosa que se mantiene en llavada ¿Y qué es la cosa? ¿Cuál es la chochada? Casa lujosa que se mantiene en llavada ¿Será que tantas batallas para tapar? La triste realidad que no quieren aceptar ¿Será que algo quieren esconder? Pero yo te voy a hacer ver K con CPF Le da seguridad a tu hijo Pero su comportamiento para ti es un acertijo Porque frente a ti Aparece a ser buena gente Pero saliendo del perímetro es un delincuente Estudié en colegio privado de cara a mensualidad Pero la educación en casa es una mediocridad Ha trabajado y le ha dado muchísimas comodidades Más tú no formas parte de su lista de amistades Mi opinión no es para criticar tu posición Sino para que le prestes atención A la situación que daña la unión Un familiar de que sirve una mansión Si no tienes un hogar Y entonces ¿A qué le tienen miedo? Si te picas en tu chat le tienen muros Como la modelo Puestos en serpentinas que te arrancan los pellejos Te fijaste ¿Y qué es la cosa? ¿Cuál es la chuchada? Casa lujosa que se mantiene en llavada ¿Y qué es la cosa? ¿Cuál es la chuchada? Casa lujosa que se mantiene en llavada La soberbia que te agobia Obvio tu propia amenaza Prisionero de tu casa Preso de tu fortaleza Y es que esa es la cuestión No importa cuánto tengas Sino lo que tengas dentro de ese hueco corazón Es que te pesa admitir que te haces daño Amigo del dinero Pero para tu familia un extraño Hace años que tu hijo está anhelando Un abrazo de tu parte Pero ya ambas partes Son un fracaso por la falta de cariño Tu niño es un delincuente Es que se droga, se arrebata Atraca bajo el puente Tu niña la que pasa sola en su habitación Ya no quiere escuela Ahora quiere bailar reggaetón Que vacilón Tu esposa con Prendas lujosas No se siente bien Porque tú la maltratas en la casa Y trataste Solucionar todo con riqueza Tu hogar es una farsa Y tu vida la tristeza Entonces ¿A qué le tienen miedo? Si te fijas Sus chates tienen muros Como la modelo Vuelto en serpentina Que te arrancan los pellejos Te fijas ¿Y qué es la cosa? ¿Cuál es la chochada? Casa lujosa Que se mantiene en llavada ¿Y qué es la cosa? ¿Cuál es la chochada? Casa lujosa Que se mantiene en llavada Así es que viven La gente de reales Para ellos todos son ladrones Son tamales Este es uno De sus grandes males Y bien sabemos Las consecuencias son fatales Somos humanos Pero a ellos les vale Son como ollas Criticándolos con males A sus empleados Los tratan como animales Pero de Dios Aquí todos somos iguales Y yo no sé Por qué se afanan Tanto en cosas materiales Y al final las cuales Al cruzar al otro lado Nada vale Mejores son las cosas espirituales Las cuales no se gastan Como tus reales Vale Por lo que eres No por lo que tienes Tus bienes convienes Pero es mejor que tu vida ordene Tanto lujo Gasto innecesario Tanta vanidad Para tapar que eres un rico pobre Es la verdad Eres reo de la vanidad Cuando el único rasgo De superioridad En realidad Es lo humilde en verdad Llenos bolsillos Con vacíos corazones Nocivos consejos No llegan a cerebros Sin razones Razón y dese cuenta Que su cuenta No cuenta al final Cuando en una caja En cajas Todo se ha de acabar Igual todo pasará Más nada te llevarás Es que polvo fuiste Y eres Y al polvo regresarás Sabrás que nada De lo que tienes Te llevarás al otro lado Valora y no pongas precio Necio Estás aclarado Y entonces ¿A qué le tienen miedo? Si te fijas En tu chat Te tienen muro Como la modelo Vuelto en serpentina Que te arrancan los pellejos Ah Te fijaste ¿Y qué es la cosa? ¿Cuál es la chochada? Casa lujosa Que se mantiene Yabada